¿Qué pasa con David? Sí, básicamente, ya como todos sabían lo que sí, bueno, estamos preocupados con ese tema, que nos cambiaron las prótesis, nos dieron un papel sin tener un resultado de la resonancia y tuvimos que echar todo para atrás lo que teníamos ya hecho. Bueno, contanos cuándo sufrió el accidente David y desde cuándo está internado en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Él se encuentra internado hace un mes ya, el 24 se cumplió un mes, él sufrió un accidente, se cayó de un árbol de 5 metros, sufrió doble fractura en la columna y para eso necesita unas prótesis que son súper carísimas. Él estaba juntando paltas en ese momento que cae del árbol para venderla en la vía pública. Claro, él se había quedado sin trabajo y bueno, y no nos quedó otro que sobrevivir con ese tema, él salía a vender a la calle paltas y con eso sobrevivíamos. Nosotros somos una familia de nivel bajo, no nos sobra ni nada, vivíamos el día a día, como todo, a nadie le está sobrando en estos momentos, todos estamos mal. Pero bueno, sufrió ese gravísimo accidente que nos cambió la vida a todos porque ya no sabemos de dónde más sacar plata para poder recaudar la plata para las prótesis. Sí, la luchamos todos los días para ver qué podemos hacer, de dónde podemos sacar, hacemos rifa. Juliana, ¿en qué barrio viven ustedes? Nosotros vivimos en el barrio Las Flores. Bueno, ahora contanos específicamente lo que tiene que ver con las prótesis. En aquel momento, en la primera entrevista, ¿cuánto te habían dicho que salían las prótesis y cuánto salen ahora? Mirá, en el primer presupuesto que me dieron de las prótesis valían 165 mil pesos. En el segundo presupuesto, que son las prótesis, que en realidad precisa él para su doble fractura en la columna, valen 390 mil pesos, casi 400 mil pesos. A ver, más del doble de lo que ustedes tenían en un primer momento. Claro, imagínate que si antes no teníamos eso, menos lo tenemos ahora. Me imagino que para ustedes fue un golpe anímico terrible enterarse de cuánto salen las prótesis. Yo me quería morir, nosotros ya casi habíamos llegado a tratar de hablar con la ortopedia, a ver si me podían hacer una financiación de pago con las prótesis, pero con esto, cuando yo me volví a comunicar para pasarle nuevo presupuesto, yo me quería morir. Nosotros no lo tenemos, ni siquiera tengo una casa propia como para decir, bueno, saco un préstamo con la escritura de la casa y pago las prótesis. Yo alquilo, tengo tres nenes, como ya te conté otra vez. Para nosotros es un golpe terrible esto hoy, lo único que queremos es que nos den una ayuda. Nada más, no le estoy pidiendo nada de mania al hospital ni a nadie, solamente que quiero que me den una ayuda y una solución. Las prótesis ya las volví a tramitar, cuando llevé el papel nuevo a desarrollo social me tuvieron que cancelar las prótesis anteriores para volver a cargarme las nuevas. David no puede salir del hospital sin ser operado. No, él no se puede mover, él no puede pararse, él no se puede sentar, él está acostado. Yo hago todo de acostado, lo baño acostado, lo cambio acostado, él no puede ir al baño, no, nada. Él está inmóvil. ¿Qué edad tiene David? Tiene 23 años. Es un chico muy joven. Sí, súper joven. ¿Qué es lo que te dicen también los médicos? Una vez que sea operado, que consigan las prótesis, ¿cuánto va a ser el postoperatorio? ¿Hablaron de eso? Mirá, yo todavía no llegué a hablar bien con los médicos. Yo hoy me voy al hospital para mañana a ver si puedo hablar con los médicos, a ver si ellos me pueden dar una solución también o una ayuda. No pretendo que nos solucionen todo, porque yo sé también todo el trabajo que tienen ellos en el hospital, que son poco personal, hay muchos casos de todo, así sea de COVID o por otros accidentes. Pero yo lo único que pido es que me den una ayuda, eso nada más. Así como nos está ayudando la gente, porque un montón de gente nos está ayudando, haciendo cosas. Yo mañana me voy a reunir con ellos para ver cuánto es el postoperatorio. Los de la ortopedia se comunicaron con nosotros el mismo día que yo pedí el presupuesto nuevo. Y ellos agarraron y me dijeron que, sí, que los médicos le comunicaron que si nosotros comprábamos las prótesis, el jueves que viene ya lo operaban a él. Pero ¿de dónde vamos a sacar en una semana 400.000 pesos? Porque a eso le tenés que sumar el 21% del IVA. Desde el Estado, ¿te dieron algún tipo de mano, de solución? Nada, nada, nada. Mañana voy a volver a ir a la municipalidad, porque no estaban atendiendo tampoco. A ver si ellos nos pueden dar una mano. Yo necesito, la verdad, que nos den una ayuda, porque es un caso de salud. Si él no ha operado con urgencia, él puede quedar postrado. A mí me lo dijeron así los médicos. Y la operación tiene que ser lo más rápido posible. Sí, sí, tiene que ser lo más antes posible. Juliana, por último, reiterá, si alguien puede colaborar. Ustedes tienen un mercado pago. Bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Sí, sí, nosotros tenemos cuenta de mercado pago, que es maturanojonatandavid23 arroba gmail. Ahí la gente nos ayuda, así sea con 100, 50 pesos. Para nosotros es un montón, todo suma. Y es una gran ayuda. Yo estoy haciendo también una rifa de una canasta familiar con mercadería que me donan. Estamos tratando de todas las posibilidades de poder conseguir el dinero. El tiempo es corto. La verdad que los únicos que nos dieron respuesta fueron ustedes, los únicos que nos están apoyando desde el día uno. Y nos dieron lugar para poder pedir ayuda, nada más. Yo no pretendo que me regalen nada ni nada. Así sea donándome o comprándome un numerito de 100 pesos la rifa. Cada numerito vale 100 pesos. Y voy a estar súper agradecida tanto a vos, David, como a su familia.